Para nosotros hoy es un día importante, trascendente, porque venimos a plantear en el marco de un reclamo que los intendentes de toda la provincia veníamos planteando en lo que hace a los recursos que son de los municipios, pero que evidentemente en el marco de la negociación de la mesa provincia-municipio con el gobierno de la provincia, la semana pasada firmamos un convenio en general y en especial para Córdoba que nos va a permitir una serie de recursos que lo vamos a destinar a este plan de obras en los barrios de la ciudad. El intendente Ramón Mestre anunció en el CPC de Avenida Colón una serie de obras públicas destinadas a los barrios por valor de 19 millones de pesos que por un replanteo de Elfo Fíndez la provincia reconoció a la municipalidad. Los detalles estuvieron a cargo del secretario de Desarrollo Urbano. Son 19 millones de pesos que alcanzan aproximadamente para dos pequeños desagües importantes y unas 140, 150 cuadras de entrecordón, cuneta y carpetas asfálticas. La idea es desparramar estas obras en la mayor cantidad posible de superficie dentro de la ciudad atacando, como recién una señora de Barrio Los Álamos nos decía, las calles principales por donde corre el agua, las calles que conectan un barrio con otro, las calles que están cerca de una escuela, digamos las principales cuadras de un barrio donde hay un problema más grave que aunque esté todo el barrio sin pavimentar, podamos ir dando pequeñas soluciones en cada uno de estos casos. ¿Qué barrios van a ser? Bueno, los barrios son variados, está en el cronograma, pero hay desde Parque República, Los Álamos, hay en toda la superficie de la ciudad, del noroeste, noreste, sureste, suroeste. En otro orden, el secretario de Gobierno, que también estuvo presente, dijo que se trabaja para honrar las deudas de la municipalidad y confía en que se encontrará pronto una solución para el reclamo de los empleados. Y en el día de hoy el secretario general le va a hacer entrega de lo que el Ejecutivo, nosotros entendemos, puede ser la solución a los petitorios que ellos están haciendo y en función de eso, teniendo en cuenta las capacidades que tiene el municipio, económicas y administrativas, para poder dar respuesta a todo esto, entiendo de que puede existir una solución a este conflicto, si ellos actúan con razonabilidad, que descarto que así va a ser y vamos a poder retomar la normalidad en la atención a los servicios municipales. Justamente lo que queremos hacer es poner el acento, los esfuerzos y los recursos para poner al día, digamos, las pequeñas o variadas deudas que tenemos en esta gestión y para después de ello nosotros poder trabajar junto con los empleados y con los distintos representantes de las áreas y organizar el pago de esa deuda que ya se ha pagado en gran parte en lo que va del año. Gracias.